Bueno, 11 cuarto de la noche. Nosotros aquí en este programa hemos criticado, hemos estado impactados, ¿no es cierto?, por la operación policial del jueves. Ayer hemos dicho que felizmente el sábado se ha realizado una exitosa operación policial, finalmente se ha bloqueado y se han trasladado los comerciantes de la parada a Santa Anita. Obviamente hay cuatro muertos, creo que siempre hay que lamentar a los muertos, así hayan sido delincuentes prontuariados. Yo en eso estoy de acuerdo con lo que ha dicho hoy día la alcaldesa Susana Villarán, pero hay varias dudas que tenemos que despejar. En este programa no nos hemos cansado de invitar, por supuesto, a los funcionarios, a las autoridades del municipio y hoy día está con nosotros Gabriel Prado, el responsable de la seguridad en la Municipalidad de Lima. Tengo que agradecerte Gabriel por haber aceptado, porque sé que estás trabajando todo el día y que son días saciagos para ti. Para mí, para la gestión, para la ciudad, pero todo empieza a entrar en su cauce y creo que es como tienen que ser las cosas. Quiero antes de seguir y responder a las preguntas, lamentar las cuatro muertes. Bien dices tú y bien dice nuestra alcaldesa que no importa la condición de estas personas, no importa si pasaron antes por una cárcel, no importa si tuvieron problemas con la ley, lo lamentable es que fallecieron. Y lamentamos, nos apena las muertes de estas personas y con la misma firmeza y convicción también condenamos el ataque contra el efectivo policial. Es inadmisible que haya una turba de personas que atenten contra la autoridad policial. Así es, un ataque además cruel y bárbaro. Cruel, cobarde y bárbaro contra el policía, contra un animal indefenso, creo que ha mostrado la real careta de un sector de la parada. Y vayamos precisando algunas cosas. De un sector de la parada que además aparentemente negoció con mafias delincuenciales. Ayer el alcalde Sánchez Ayscorbo estuvo aquí en el programa y dijo que él presumía que eran también delincuentes de otros distritos, que él no reconocía ciertos rostros, por así decirlo. Claro, hay una convergencia en la parada. En primer lugar, hay comerciantes, hay delincuentes, pero también hay vecinos. Hay vecinos que están hartos de vivir en la situación en la que viven. Por supuesto. Y decir que todos los de la parada son delincuentes es un error. Pero la turba de 2.500 personas, por lo menos, que atacaron a la policía no pueden ser comerciantes. No, de ninguna manera. Un comerciante no recibe a la policía como un mazmolotov. Un comerciante no tiene sacos de piedra para agredir a la policía. Un comerciante no cercena la pata de un animal. Y no lleva cuchillos para... Y berdolillos para atentar contra la fuerza pública. Pero vayamos por partes, por partes, Gabriel. Ayer el alcalde Sánchez Ayscorbo nos contó que él no se enteró nunca de las dos operaciones policiales. O sea, ni la municipalidad ni la policía le comunicó. Siendo él alcalde del distrito, pero obviamente la parada es potestad de la Municipalidad de Lima, ¿no es cierto? La alcaldesa hoy día en el Congreso ha dicho que ella tampoco sabía. Entonces, eso sí te quiero preguntar. ¿Quién sabía en la Municipalidad? A ver, vamos por partes. ¿Cómo se gesta este operativo? El 5 de octubre se emite una resolución de la subgerencia de ingeniería de tránsito que declara a la zona colindante de la parada como zona rígida. ¿Qué es una zona rígida? Que tú no te puedes estacionar más del tiempo permitido en una zona. Sí, claro. Y buscaba bloquear el ingreso de los camiones. Y de modo que si esa iniciativa evitaba que los camiones lleguen. Cuando esa iniciativa se da, evaluamos el impacto y vemos que el impacto no es el esperado, se pasa a otra etapa que es declarar la zona restringida. ¿Qué es una zona restringida? Evitar que los camiones de alto tonelaje no solo no se estacionen, sino no ingresen. Pero ¿y por qué la publicación de este establecimiento se realiza recién el sábado? A ver, también se ha dicho eso durante el día de hoy. El artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades dice lo siguiente. Se dispone que las ordenanzas, decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los regidores deben ser publicados en el diario oficial del peruano. Sí. No las resoluciones de subgerencia. Imagínate cuántos distritos o cuántos municipios hay en Lima, en todo el país y cuántas subgerencias hay que todas ellas sean publicadas en el diario oficial. Tienen que ser publicadas. O sea, no era necesario entonces... Pero no era necesario en el peruano. Y nosotros hemos publicado en nuestro portal web para dar conocimiento. Solo se publica en el peruano los decretos de alcaldía, la remuneración del alcalde, los acuerdos sobre remuneración y las dietas de los regidores. Ya, y entonces ustedes el 5 de octubre publican. La primera vez que publican que va a ser una zona restringida. Así es. Ya, muy bien. La alcaldesa hoy día ha dicho que esta ha sido una operación coordinada, ¿no es cierto? Lo ha estado declarando estos días, que ya se sabía que lo iban a hacer. Y es más, las conversaciones con los comerciantes estuvieron siempre tratando pues de llegar a un acuerdo pacífico, ¿no? Pero, Gabriel, el jueves, bueno, la alcaldesa se va de viaje. Fernán Altuve ha dicho hoy día que la alcaldesa nunca pidió licencia. Eso es lo que él ha dicho como regidor de la municipalidad y que le extraña que él entiende, ¿no es cierto que un alcalde puede tener una emergencia, en fin, familiar, personal, lo que sea, pero que a él le consta que ella no pidió licencia? Bueno, el documento que ha presentado la alcaldesa hoy en el Congreso de la República dice lo contrario, ¿no? Es un documento oficial del Consejo. ¿Cuándo lo pidió? Hace 5 o 6 días, si no me equivoco, antes del operativo. ¿5 días antes del jueves? Por supuesto, y además el boleto aéreo de la alcaldesa se compró muchos días antes y también presentó hoy día como un gesto más de transparencia. O sea, no fue que a la alcaldesa se le ocurrió ese día montarse en el avión y fugar a Nueva York. Mire, mira, Milagros, la alcaldesa ha enfrentado 8 paros de transporte. En un año, 10 meses, 8 paros de transporte en los cuales la alcaldesa estaba al frente. Y obviamente ella ha tenido que coordinar con los regidores, con los gerentes, con la Policía Nacional, las previsiones para el paro. La gente piensa, Gabriel, que esta operación se realizó para tapar la noticia de que finalmente se habían aceptado las firmas, el lote final para la revocatoria. Si ese argumento es valio, Milagros, entonces también nosotros tendríamos injerencia en el RENIEC. O sea, entonces sí sabíamos que ese día se iban a terminar las firmas. Entonces la alcaldesa sabía que ese jueves se iban a terminar las firmas y entonces compra su boleto una semana antes. Lo ha dicho con claridad meridiana la alcaldesa el día de hoy. No tenemos mando sobre la Policía Nacional. He escuchado argumentos tan descabellados como, por ejemplo, ¿por qué la alcaldesa dispuso que vayan caballos? ¿Por qué la alcaldesa...? No, la alcaldesa no tiene nada que ver con la operación policial porque ella no manda en la policía. Porque no tiene mando. Pero hay una... Pero, Gabriel, por favor explícanos con serenidad... Pedagógico, mira. Exacto, de manera pedagógica, ¿por qué...? Trataré. Es como que, a ver, yo trato de que se solucione algo, no sé, pues, un ejemplo, no sé si este ejercicio va a ser bueno, pero yo le pido a ciertos funcionarios que arregle algo en mi barrio, al alcalde, no sé, le pido y le pido y le pido y además quiero que... Y de pronto el alcalde, ah, ya, cuando le da la gana lo empieza a hacer, no nos comunican los vecinos y finalmente... No es una obra de beneficio público, esta es una intervención policial y que requiere, entre otras cosas, un nivel de reserva que asegure éxito en el operativo. Ya, un nivel de reserva estoy de acuerdo, para que obviamente no se filtre, para que no se genere... Ustedes han dicho en la municipalidad que no lo hicieron de madrugada porque el mercado empieza a operar a las dos de la mañana, han dicho que lo hicieron a esa hora porque había menos tránsito, ya, todo esto, en eso creo que estamos entendiendo. Pero, ¿es posible, Gabriel, que la alcaldesa no supiera que ese día se iba a hacer la operación policial? Aunque cueste creer milagros, el día y la hora no es una decisión del funcionario municipal ni de la alcaldesa. ¿Es la decisión de quién? Es decisión policial. ¿Del general Salazar? Porque se hace un plan de operaciones. O sea, tú, el municipio dice, señor, se tiene que ejecutar esta medida administrativa. Ya, ok, es el plan... Esta medida administrativa tiene que tener para ejecutarse un plan de operaciones. Ya, el plan de operaciones está... Ese plan de operaciones tiene dos pilares fundamentales. Apreciación de inteligencia y apreciación de situación. Ya. Y dentro de eso se evalúa el día y la hora más pertinente para el gobierno. ¿Quién decide eso? ¿El general Salazar? El plan de operaciones estuvo a cargo de un comando operativo de la División de Servicios Especiales. ¿Dirigido por quién? Por el coronel Valdivieso. Por el coronel Valdivieso. Entonces, el coronel Valdivieso estudia, como tú dices, con los pilares de inteligencia. No solamente él, sino un grupo de oficiales. Ya, muy bien. Pero el coronel Valdivieso es el que tomó la decisión. Por eso Salazar estaba de viaje y no importa, estaría en una fiesta. Decir que nosotros no hemos conversado con la policía, que no hemos coordinado con la policía, sería mentira. Y acá, las cosas con claridad meridiana. El coronel Valdivieso te comunicó, perdón por tutearte, Gabriel. Por favor, sin problema. Somos casi de la misma generación. Así es. Gabriel, el coronel Valdivieso te llamó y te dijo, señor Prado, vamos a entrar a la parada. Por supuesto. ¿A qué hora te lo comunicó? Minutos después de las dos de la tarde del día jueves. Salimos de la base de Cantagallo, de la base de seguridad ciudadana, porque nosotros teníamos ahí la logística. O sea, minutos antes de la operación, tú sabías, Gabriel, que iban a entrar. Pero claro, si salimos en ese momento y salimos hacia Girón, Huánuco, por barrios altos, en sentido contrario al tránsito, porque para llevar los camiones y llegar con mayor rapidez, tenías que ir en sentido contrario. Y quien bloquea el tránsito es la Policía Nacional. Ya. Entonces, sí sabías. Ese día se te comunicó minutos antes. Sí, claro que sí. Y la alcaldesa no sabía. La alcaldesa estaba en vuelo a esa hora. ¿Tú la llamaste a su celular, aunque estuviera en vuelo, y le dijiste, Susana, por si acaso estamos entrando a la parada? Sí, claro, claro que sí. Y no pude conversar con ella porque estaba en vuelo. Llegó a las 7, 8 de la noche al destino. Inmediatamente, como es mi deber, me tuve que reportar. Dos minutos después de las dos de la tarde, el personal de seguridad ciudadana toma posición de los camiones y de las dos unidades móviles. Recibimos la visita de tránsito en la puerta de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y salimos con destino a la parada. Entonces, ¿no es como el General Salazar? Hacer un huánuco, 28 de julio, y nos encontramos con la policía en la intersección y marchamos juntos. Ya. Entonces, ¿sólo el General Salazar se enteró por Canal N? No sé. Yo no hago juicios de valor. Yo estoy explicando lo que ha sido y cómo han sido los hechos. Ya. El coronel Valdivieso. ¿Y tú sabías en el momento preciso? Dos y treinta estábamos en camino al puro.